Hola y bienvenidos fans de The Game, soy Elibeto, estamos aquí en Dishonored, episodio 11, un número muy feo para el que probablemente sea el episodio final, porque ya no nos queda mucho. Vamos a comenzar y veremos que es Etercia. Ante el episodio hicimos todas las cloacas, le robamos al asesino mayor y hemos vuelto al bar donde todo se gestó y a ver si siguen aquí, ¿no? Si sigue aquí esta gente. Ya bueno. Ya bueno. Excepto Samuel, parecía convencido de que aún vivía. Lo vi en el río poco después de empezar la matanza. Fue lo bastante listo para no ir a la orilla, pero seguro que sigue ahí fuera. Buscándose, supongo. Primero Pendleton dijo que cobraríamos nuestra prima. Havlock se puso detrás de ellos y a la señal les disparó a cada uno en la nuca. Como en sus prácticas de tiro. Lidia apenas pudo gritar. Yo habría muerto. Pero Wallace dijo que yo no cobraría. Pendleton no dejaba de disculparse. Alegando que nadie debía saber lo que hicieron. Martin bebía y parecía triste. El almirante iba a disparar a Kalista. Pero dijo algo de estar en deuda con su tío, el capitán Kurnau. Dijeron que le tocaba a Sokolov y fueron hacia su jaula. Ignoro qué pasó después. ¡Jolín! ¿Para qué salvo yo a tanta gente si me los vais a matar? Empezó la matanza. Pobrecilla. Espero que se tapara los ojos. El almirante le dio la razón a Martin. Supongo que lo habían hablado. Y empezó a preocuparles que los ejecutaran por todo lo que habían hecho. Al ir a por el horregente y sus aliados. Por eso lo envenenarían también a usted. Vale. Pero entonces esta gente está como por aquí. O sea, la idea no es matar a nadie, pero... Búsquedame el igual de pistas sobre su pared. ¡Jolín! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Se habrá hecho un auto, ¿no? ¿O no? ¿En serio? Ya hemos tenido esta conversación. Emili y Javelock. Habrá que espiar a ese al de abajo. Estad de alerta posibles menos a la conspiración. Todavía quedan algunos sueltos. En caso de descubrirlo, se deberá dar una muerte anual en el acto. Llevar a los cuerpos a la perrea. Pero no saben, no hay problema saber de eso. Piro Hoplin, desaparecido, interrogar. Luego ejecutar. Antos Sokol, desaparecido, interrogar. Luego ejecutar. Lidia Borme, había muerta. Agualesa, había muerta. Corbatano, dado por muerto. Desaparecido, matado en el acto. Samuel Belecto, desaparecido, matado en el acto. La mujer de la torre es Calista Kornow, la víctima de las circunstancias. Que simplemente estaba en el momento equivocado. En el lugar equivocado, no la molestéis, pero me tenéis dado el lugar. Vale. Listo. Hay que volver a hacer esto, tío. ¿Dónde me han visto? Ha sido aquel, ¿verdad? Jolín, están súper atentos esos, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero, 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 ¿está loco usted? Ah, no funciona. Vale. Son, son inmortales. ¿Cómo entro al bar, tío? Es que está lleno de gente. Eh, ahí hay una entrada, ¿verdad? Si es que llegamos a verla. ¿Has visto qué desastre? Calma. Un oficial dijo que estaba muerto. Envenenado y arrojado al río. ¿Me han llegado a ver? Jolín. Al final tendré que utilizar un parader del tiempo o algo así. Es que no estoy haciendo ningún progreso. No me interesa. ¿En serio, tío? Jolín. Vas y más despacio. ¿Pero qué le dispara? A las ratas. Atención, ciudadanos de Tampol. Jairán Berros, antiguo Lord Regente, ha confesado atroces crímenes contra el pueblo de Dunwall. Quedará recluido en la prisión de Goldrich. Ahora. Hasta que las autoridades competentes decidan la sentencia. ¿Dónde está el tío? Está aquí abajo. Está la habitación de uno de ellos. Depende, el tono puede ser. ¿Vas a guardar? Ahora que por fin hemos entrado. Porque, por favor, no quiero tener que volver a... a meterme aquí. Ha sido bastante... Uh. No me ha llegado a ver. Creemos que dentro está Piero Joplin. Ese filósofo natural chifrado. Hay pruebas de que no tuvieran a cierto tiempo en todos los lados. Ahora sí. Pero, bueno, es un buen sitio. Ahí te quedas. Que ha dicho que Piero está en el taller. El Piero está en el taller, ¿no? Tiene mucho guardia en pie. Mira, ¿ves? Sí, señor. Los sirvientes fueron ejecutados poco antes de que llegáramos. Parece que con un alfange naval y una pistola pequeña. Corvo se despachó a gusto antes de irse. Quiero este edificio patas arriba. No hace falta decir que selle en toda la zona. Con zancudos en todos lados. Y manteneos alerta. Corvo es ahora mismo el hombre más peligroso de hoy. No, hombre, no. Pero aquel no era Javelock. Ah, esto es Javelock. Capitán Manny. Hemos seguido el rastro de la conspiración de Gasterhound Pitch Club. Registra el lugar en busca de filósofos naturales Piero Hoplin y Antos Sokolov. Ahora lo que sea necesario para obtener todos los materiales relacionados con el poste fulminante mejorado que han estado construyendo. Cuando interrogaros consciencialmente y cuando estés seguro de haberle jugado cuando sepan el poste juntarlos a ambos. Tráiganme el poste y juntar su orientación las grabaciones. Puede que sean dos de las mentes más brillantes de nuestra era pero también son dos teidros que conspiran con Corvo para estudiar el imperio. Me haré una empeñatriz en mi cariño al faro de la isla de Cosporov hasta que estemos seguros de habernos ocupado de la mente de Corvo y sus campeones de los regentes Javelock. Registra tu cuarto como la cosa que ha podido dejar en Milly. Vale, hay que ir al taller. Desde arriba deberíamos... Vale, antes de nada... Antes de que pase nada... ¡Oh! No me fío porque esto a lo mejor mata. Por el elixir, claro. Si me gustaría hablar de tu tónico ¿Por qué no has probado la solución homeopática? ¿Y de dónde saco los sujetos? Corvo. Me alegra ver que aún sigues vivo. Seguro que esta ciudad no sería lo mismo sin ti. ¿Somos meacoleguis o qué? Con este aparato podemos enviar una señal eléctrica a través del sistema nervioso que deja al enemigo inconsciente. Inconsciente, inconsciente. Puede reducir a cenizas. Lo he ajustado para que estemos a salvo de su funcionamiento. Únicamente se activará en presencia del enemigo. Este poste fulminante es más potente que el diseño anterior. Tendrá un mayor alcance y atacará a nuestros enemigos pero a nosotros nos ignorará. Necesito mi última secuencia que está grabada en los planos de este aparato. Hablock les estaba echando un vistazo antes de... ¿Dónde tengo que ir a leer eso? Devuélveme los planos. Los tenía en su... Ah, vale. El cuarto de Hablock. Esperemos que sigan allí. Vale. Puede que tú te muevas con facilidad por el campo de batalla pero Sokolov y yo no tenemos ese don. Sí. ¿Y tú hagas algo o qué? Te prepararé lo que necesitas siempre que tenga los materiales. De construcción de esta. Disparo explosivo revolver y nada más. Bueno, me voy a hacer esto ya que puedo y de esto es que ya me da igual todo, ¿no? O sea, no tengo nada que... Es que... Es que ¿pa' qué? Vale, ¿y los planos dónde están? Ok. Le damos más urgencia a ese momento. Sabía que era demasiado bueno para ser cierto. Parece que la conspiración intentó aprovecharse del bueno de Piero para luego deshacerse de él. Pero han errado al proporcionarme un aliado casi tan genial como yo. Sokolov y yo nos atrincheraremos aquí hasta que podamos hacer volar a los rufianes de fuera y dirigirnos a la academia. Pero bueno. Vamos a ver. Desde allí había podido pero no sé si desde aquí puedo. Ah, pues sí. Es que no quiero ir desde abajo. Puedo bajar ese aquí. Oh. Vale. Por si acaso. ¿Qué? ¿Por qué no hay nadie haciendo la ronda? Espero que no sea una broma. Yo, no, esto ha sido muy raro, eh. También te digo. Ha sido un si no, si no, si no. ¿Qué? ¿Por qué no hay nadie haciendo la ronda? Ahora. Pero es este, ¿no? El antiguo cuarto de Havelock. Tiene que estar en un libro o algo. ¿Qué dices? Que no, que no. Nah, ya me han visto ya. ¿En serio? ¿Ahora sí? Pero tío. O sea, antes se pasa sin problema. Pues no. Tío, oh, pero oh, que asco cuando se giran. ¿Por qué no hay nadie haciendo la ronda? Espero que no sea una broma. ahí a dormir. Es aquí todavía, ¿verdad? No te girarás, ¿no? ¿Quién me ha visto antes? ¿Quién me ha visto antes? No te hits aquí. Eh? ¿Quién me ha visto 선택한 ¿Le va a suertar? Al final de acuerdo, Vale, luego lo cojo. Pues si acaso se activa algún tipo de secuencia o algo. Ay, no era aquí. Ah, sí. Todos los planos. El poste fulminante está listo. Ahora activarlo. Pero me dejas elegir, ¿no? Con este dispositivo podemos enviar una potente señal eléctrica a través del sistema nervioso. Que deja al enemigo inconsciente o puede reducirlo a cenizas. ¿Y cuál es tu opinión, Corvo? Realmente, dejarlo inconsciente. Eh, ando a dormir a todos. Como quieras, Corvo. Estaremos muy lejos cuando recobren el conocimiento. Perfecto. Madre mía, en una run pacifista te vas a sacar, Piero. No. La verdad es que no, pero... Vale. O sea, no sé. No me hace especial ilusión. Cuidado, que esto explotaba. ¿Dónde va esto? Ah, vale. Ahí arriba. O sea, quieres hacerlo tú porque realmente no puede hacerlo otro. Bueno, menos mal que está todo mascadito, eh. Porque si me tengo que buscar yo la manera de subir aquí. ¿Dónde va esto? Ahí vas. ¿Cómo hace ser lo de que solo detecte enemigos? Y ya bueno, ya están todos dormidos, ¿no? Bien... Leche. Corvo, ¿recuerdas que mencioné antes un dibujo especial que estaba haciendo para ti? Pues es este. No sé dónde estás metido, pero espero que cuando vuelvas lo veas y te guste. Me gustaría que llevarme la Dangle el Toro con nosotros. Todo el mundo se comporta de forma extraña esta noche. Samuel es un rabagalista. Algo lanzaba en galas que usaría ya para llamarlo. Me dijo que cerra con llave la puerta. Conduce a vieja torre. Hoy en almejante decirles a los demás que nos marchamos esta noche al lugar llamado el Faro de Isla King Sparrow. Espero que vuelvas antes de que eso ocurra. Emily. Lo que dice la Dangle el Caliste y Samuel. Y este ha hecho todo, ¿no? Sí. Y no queda nada más. Se marcharon con prisa. Se dispersaron como insectos. Más de recorrer el terreno que les allanaste. Sí. Los mataron para encubrir su rastro. Luego se marcharon y se llevaron consigo a Emily. Y no pude hacer nada. Encuéntrala. Ponla a salvo. Sí. No te preocupes para vista. Creo que es un espejo para Emily y Downwell. No creo que Corp haya muerto. Buscaré por el río. Pero si te enteras algo de él, lanzo una bengala con el lanzador que he dejado en la torre de Emily. Y volveré tan rápido como pueda. Lante la torre bajo allá y cuídate. Todo ese discurso de ser un militar muy honorable. Pero Halflock utilizará a Emily de Títer en provecho propio. Ah, esta es la bengala. Pero bueno. ¿Tú? ¿Tú? Ya ha sufrido demasiado y no tiene a nadie más de su parte salvo a ti. Samuel dejó esto aquí en caso de que volvieras. Úsalo para llamarlo. Dijo que vendría rápido. Esperemos que pueda atracar donde la guardia no lo vea. Sí, no hay guardia ya. Ahora que has eliminado a la guardia, puedo salir de aquí por mi cuenta. Pero no puedo ayudar a Emily como podrías tú. He visto antes a Samuel en el río. Podrá llevarte a donde necesites. El último viaje. ¿Qué, Samuel? Mi colega. Tú me salvaste la vida. Sabía que te encontraría. Nunca se gana apostando en tu contra. Y la señal. Sabía que volverías, Corvo. Lo sabía. Aquí. ¿Qué? El almirante controla a los militares. Martín es el decano supremo. Y Pendleton tiene el apoyo de la aristocracia y el parlamento. Necesitan a Emily. Pero si Hablo es presidente, que está todo a punto de derrumbarse. ¿Quién sabe de lo que es capaz? Vamos. Solo tendría que volver con Piero para comprar un dardo más. Pero un dardo tampoco voy a volver. Lo digno de ver. Dale. Misión final, imagino. Dale. Joder. 0 de 360. A ver. 360. Mira. No me han visto y no he matado a nadie. Esta ha sido la mejor misión. El último viaje. ¿Pero qué faro? Ah. Recuerdo oír hablar al almirante y a Martín de este lugar donde se refugiarían si era necesario. Para entrar habría que atravesar el fuerte y la torre de entrada. Y luego solo hay un camino para subir. Yeah. Solo puedo decir que ha sido un placer servir contigo. Quizá cuando se resuelva todo, volvamos a vernos. Jolín. Ya veo mierdas eléctricas. Suerte, Korn. Si alguien la merece, eres tú. Da recuerdos a Emily. Isla Kingsparrow. Caos reducido. Eso de caos reducido es porque... Porque me he portado bien. Mira. Fuerte, hay que pasar el fuerte. Como me he portado bien... Como me he portado bien... Pero de algún modo has logrado salir de este desastre sin perder de vista lo que verdaderamente importa. Por eso, tienes mi respeto. La ciudad se va a recuperar, creo. Aquí hay demasiada gente para que todo se reduzca a cenizas. Es mejor que me vaya. Me está diciendo que lo he hecho bien, en general. Para un viejo marinero como yo. Ese tiempo ya pasó. Suerte, amigo mío. Hasta luego. Entrada del puerto. Mira, esta zona se parece a la que... Hicimos del guía. Tenemos esa entrada y esta entrada. Una runa allí. Solo una. Vale, veo el problema. Autoguardado la luz al final. ¿Ha sido aquel de allí? Probablemente. Ah, pero no llego, tío. Sí. Sí, efectivamente me ve aquella torre Hay que librarse de ella A lo mejor puedo dar una vuelta Más amplia por aquí Uy Ah, pero está aquí yo también, tío ¿Qué me ha visto? Joder, me han visto muy fuerte Me han visto súper fuerte Tendríamos que ir por ahí y ya está Que me gustaban este camino Pero es que claro, está eso, tío Si yo hasta ya Hombre, ya me he llegado hasta aquí, vamos a guardar No, cargar no, guarda Tranqui, bro Que no, que no, que no, que no, que no ¿Qué dices? ¿Qué dices? No soy a nadie No, amigo, no, que está diciendo Está borracho No creo que pueda subir a ningún sitio de estos Entonces está muy lejos Esto conecta abajo, en serio Es que no quiero Es que no quiero Uh, espérate Eh, no, 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 no Que os lo coméis Anda, fíjate Anda, fíjate Y ahí está el aceite de ballena Que conecta arriba También Puedo sabotear Pero sabotear es que Hace que ataque a los otros Y no me gusta Entonces lo que hay que hacer es Quitarse este de en medio Nada Ve para allá A ver qué hay Como te has quedado Y como no tendréis Vale, se ha apagado esto Claro, pero tú sigues aquí Ah, pues no, no se ha apagado Pues no se ha apagado esto Todavía debe haber ¿En serio? Un aceite de ballena Enganchado Ah Ah, no, pero está la alarma Uy Jolín, no te había visto, tío Pero, ¿a dónde está conectado esto? Supongo que puede ir por abajo No, abajo no hay nada Abajo está esta gente y ya está Pero abajo es una excusa Para ir para arriba Que no, que no, que no, que no Nani, the fuck Están puestos muy nerviosos, eh Que no, hombre, que no Entonces te demostraré tus carencias Pero bueno, ¿por qué hay tanta peña aquí? ¿Dónde he guardado? Madre de Dios Seguimos con el mismo problema De ahí salen ratas, por cierto A lo mejor a estos se comen a este señor Yo Pero que no puedo ir por aquí O sea, esto No puedes atravesarlo O sea, te 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 mata Vale Vale, por aquí Hop 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 En teoría ya está, ¿no? Esto sería el La puerta Vas a guardar ahora, ¿sí? ¿A cómo estamos de la runa? Vale O a lo mejor a esto Ah, esto era la puerta Esto sí Esto seguro Vaya No estará por aquí, ¿no? A veces la llave siempre está como al lado No aparece No tendrás tú, ¿no? Balas Ah, pues nada Entonces la puerta ya no funciona, ¿no? No os lo comáis, ¿eh? Es que Si os mato se van a poner nerviosos todos, tío ¿Qué ha sido eso? Sé que he oído algo Que no, que no No, no, no Torre de entrada Es agua de la torre de entrada Y esto está A 60 metros Vale, pero tienes la llave Me gusta esa llave que llevas Sobre todo porque abre Abre aquí Abre aquí Ya está Solo eso Uh O no Uy, hola No parece que hubiese nada más Ah Mucha gente, pero bueno Y eso que es porque Hemos tenido caos Muy reducido Yo me imagino que si has sido un verdadero Asesino, un mar del jovo Entonces esto está lleno de gente Muy probablemente No sé Para mí todo este lugar Se está convirtiendo en un marido La última Ah, pero esto está cerrado ¿Cuántas? Tengo al final 13 Puedo poseer Puedo poseer Agente ahora Y ya está No vas a pillarnos nada más Porque total Esto está cerrado Hay que abrirlo De otro lado Voy a guardar Eh, puedo ir hacia allá, ¿no? Pero yo que sé Cómo está el desagüe Es que es tan rápido, tío Ah Cómo no Pues no tiene que estar lejos, eh Una forma de abrir eso ¿De dónde sales tú, colega? Ah, me habían visto Me habían visto Pero ese tío antes no ha entrado, eh No sé dónde sale Pero no me gusta Oh Fíjate Podemos salir Y ya está Decía yo que no tenía que andar muy lejos eso No, 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 no Que nada, no ¿Tú qué vas a saber? Tú no sabes nada Se me ocurre que no es la mejor de las ideas Subir por aquí No ha gritado, ¿no? No le han oído Esto hasta qué punto Tiene que estar como cerca, ¿no? Imagino que tampoco será Una cosa de mucho rango Ah, no me veas Me vio ¿Desde dónde ha sido? Ah, vale Bien Es que no puedo apagarlo así Porque entonces no Uy, soy idiota No puedo apagarlo así Porque entonces se pone a disparar O sea, a los otros Con esto se pone a disparar a los otros Ah, me pillaron Vale Vale, podemos hacer lo mejor Ah, podemos hacer lo mejor Podemos poseerle a ese Podemos poseer a este Lo ponemos aquí O quizás desde aquí podemos Tirorí 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 Torí Torí Tirorí Torí Tirorí Tirorí Torí Torí Tienes tú la idea, que bonito Un momento Gracias Espera Al final ha servido Lo de poseer a alguien Perdón Amigo, no estás en la posición Más cómoda Espera Vete ahí 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 estoy más cómodos Vamos para allá Nada nos atañe En este sitio más Tiene que haber una opción No letal Eso claro Entonces a lo mejor El señor este Tiene que haber una opción De no matarle O sea El concepto final Será tan claro Como decir Mira lo que ha hecho este señor No es el rey Detenerle también Y ya está Uy Jodito Todavía queda peña Quedamos esta noche Para un whisky y unos cigarros Desde luego Eso creo Me podría liar O sea Me podría liar a virotes Pero es que tampoco Tiene gracia eso ¿Qué es lo que ha hecho? Oh que bonito el faro ¿No? O sea ¿Cuál es la Más opcional? Samuel Un viejo inútil En busca de Ah Los ha matado No han podido venir Y yo Injustamente Fuera de la armada Por cuestión de honor Todo esto Es culpa de Martin Si no hubiéramos Ayudado Creías que me enfrentaría A ti Lo lamento Esto es tuyo La llave de la celda Emily se alegrará Le causaste una gran impresión ¡A mí! ¡Dani de fuck! Espérate un momento O sea ¿Llamaron guardias? El hijo menor Atormentado Por sus hermanos Martin Granmente Desperdiciado Hasta que descubrió Su fe Todo esto Todo esto es culpa De Martin Si no hubiéramos Ayudado a Corvo Si Corvo No hubiera hecho También su trabajo Si la codicia Y el miedo Si Si Lo veía Tan claro Fue mi error Nunca dudé Tenía claro Qué hacer Cuando otros Habrían dudado Era una debilidad Sé que Corvo Viene a por mí Como fue a por los demás Atravesando la isla Como si tal cosa Solo es cuestión De cómo Y cuándo Pero falta Un contraataque Todo se ha perdido Entonces Todo tenía sentido De joven Me hice a la mano Es un monólogo De malo ¿No? ¿No? Algo anda mal En el mundo Un buen relato Para la historia Con un buen epitafio En su época Mandó sobre un decano Una emperatriz Y un noble El que derrocó A un tirano Hablock Hijo de los mares Bueno Pero está vivo Ah, mira Y antes Cuando ha llamado A los guardias ¿Dónde estaban Esos guardias? Larga vía A la emperatriz Sí, hija Sí O no No lo sé Yo qué sé Lo desbloqueado Resolución Le pido una sola moneda Persona inconsciente Cada vez Descubierto Bueno, pero inconscientes No ha matado a nadie Fin Y así acaba El interregno Ahora Emily Coldwyn Primera Ocupará el trono De su madre Tras un periodo De agitación Te alzarás Pues eso yo Cambia Cambia Todas las Balas del reino Por virotes Inconscientes Una vez Los pudieron curar Gracias a que No los matas A todos Los pueden curar Si no Si no Mata a todos La cosa es que Las ratas Se esparcen La peste Crece Y crece Y crece Y al final Eso es imposible Hay demasiada Y en unas décadas Ese eres tú El pelo largo El pelo se torne blanco Y abandones este mundo La emperatriz Emily la sabia En la cúspide de su poder Tenderá tu cuerpo En la gran tumba De su madre Porque fuiste Para ella Más que su protector real Oye, oye Que aún queda un segundo juego Adiós corvo Oye, oye Ay, no El copyright no Ah Cómo pasó esto Ahí está Ala, pues ya está No sé Me ha gustado Está bien No es nada O sea, sí Está muy bien Está bastante bien Es un buen juego De sigilo Eh Así se inscribe Es que nunca ha sido Juego de sigilo No sé En el fondo De mi corazón Sé que Stix Es mejor Sé que Me gustó mucho más Stix Y la rumpa De fiesta del Stix Me gustaría hacer La rumpa de fiesta Del otro Stix Pero es que no recuerdo Si podías Dejar tontos cadáveres Sin que llegaran a Bueno, el Stix Era mucho más fácil Este juego Stix que podías Como ir corriendo al final Y te hacías invisible Un montón de tiempo Pero al fin y al cabo Creo que Stix aprendió Un montón de este juego Y viceversa Y nada Ya está Tardaré aún en jugar el 2 Porque ni lo tengo Ni tengo intención De tenerlo a breve tiempo A lo mejor el 2 Sí que hacemos una run De asesinato De full combate No creo Supongo que al final Haré una run De sigilo Y pacifista Porque es la más divertida Al final la mejor La más desafiante Siempre mejor Dejar cuerpos inconscientes Y que no te vean Lo difícil es que no te vean Claro, eso seguro Vale Pues nada Eso es todo ¡Hala! Un saludo Y hasta la próxima Adiosito